La religión ha sido a lo largo de la historia uno de los factores de identificación más importantes y esto se vuelve decisivo cuando nace el concepto de estado-nación en el que los diversos pueblos buscan la creación de estados basados en una población y leyes que los identifiquen, lo que se dificulta enormemente cuando existen diferencias teológicas. Te interesa conocer cinco pueblos y países en donde las disidencias religiosas fueron uno de los factores de sus respectivas divisiones? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Hoy contamos con la colaboración de mi amigo Alfredo de mi canal secundario Mapa Político en el que subimos semanalmente videos de geopolítica y actualidad. Te dejo el link en la descripción. La muy recordada Yugoslavia, de la que puedes ver más a detalle en este video, fue un proyecto de intento de unificación de todos los eslavos del sur. Para el tema de este video, sería bueno enfocarnos en los tres países más poblados de este extinto país, Serbia, Bosnia-Herzegovina y Croacia. Si bien hoy en día los tres afirman hablar idiomas diferentes, desde siempre se había considerado que compartían un mismo idioma, el serbocroata. Este término, que ya casi nadie usa, es la prueba de que en algún momento los habitantes de estos tres países fueron un solo pueblo que por cuestiones del destino se fueron separando. Si bien en la antigüedad existieron algunos estados que ya diferenciaban a estos tres pueblos, el papel que jugó la religión en la creación de identidades diversas fue bastante importante. Y es que a pesar de que Serbia fue conquistada por el imperio otomano, el cristianismo ortodoxo en el país jamás fue abandonado, como un símbolo de identidad que era reforzado incluso en figuras de grandes gobernantes como Estefan Duzán. Esto contrasta con el pasado bosnio, quienes también caían bajo dominio otomano, pero en su mayoría se convirtieron al islam, ya sea por fe o por los beneficios que esto les traería. Importante mencionar ciertos acontecimientos como la masacre de Srebrenica durante las guerras yugoslavas, en donde unos 8.000 bosnios musulmanes, denominados como bosniacos, fueron el objetivo de los serbios de Bosnia, por lo que es probable que la identidad de mayoría musulmana en este país se haya fortalecido con esta tragedia. En cuanto a los croatas, su reino fue anexado por el reino de Hungría y este a su vez caería bajo la influencia de Habsburgo, dinastía que tenía el catolicismo como parte de su identidad. Por tal motivo, hasta la actualidad, esta fe sigue siendo abrumadoramente mayoritaria en el país, siendo el catolicismo uno de los pilares de su diferenciación con serbios y bosnios. Aunque los celtas consideren a Irlanda como una única nación que tiene el gaélico irlandés como el legado de los últimos celtas de Europa, políticamente la isla está dividida en dos. Aunque en Irlanda haya predominado siempre el catolicismo, el punto de inflexión en la identidad teológica de esta nación fue la colonización de Ulster de inicios del siglo XVII. En ella, protestantes provenientes de Inglaterra y Escocia se asentaron en el norte de la isla luego de confiscar tierras a los católicos irlandeses dentro de un contexto en el que el país se encontraba bajo la constante influencia inglesa. Esto no hizo más que fortalecer el sentimiento nacionalista en la mayor parte de Irlanda, salvo en el norte, en donde el protestantismo seguía creciendo. Esto conllevaría a que luego de siglos de disputa estalle la guerra de independencia de Irlanda, la que resulta en la partición de la isla en un estado libre irlandés católico e Irlanda del norte de mayoría protestante, que permaneció como parte del Reino Unido. Lamentablemente, las disputas no acabaron aquí, pues luego de la partición de la isla se dio a un conflicto norirlandés, conocido en Irlanda como The Trouble, en la que facciones católicas y protestantes entraron en constantes enfrentamientos. La división religiosa de los norirlandeses continúa visible en los denominados Muros de la Paz, que separan los barrios católicos de los protestantes, principalmente en la capital Belfast. Sudán del Sur es el país más nuevo del mundo, independizado en el 2011 de la República de Sudán. Algo que caracterizó a estos dos países durante la era colonial es que ambos estuvieron comprendidos dentro de un condominio anglo-egipcio, es decir, tanto Egipto como el Reino Unido compartían la soberanía sobre este tremendo territorio. Mientras que el norte recibió una mayor influencia de Egipto, y en la actualidad se habla el árabe y se profesa el islam, el sur, más olvidado y de difícil acceso, terminó recibiendo la influencia británica, por lo que hoy en día la mayoría de sursudaneses habla el inglés y sigue el cristianismo. Los problemas comienzan cuando Sudán consigue su independencia en 1956 y automáticamente se inicia una primera guerra civil que duró 16 años y que se reactiva en 1983 luego de que el gobierno de Jafar al-Numeri anuncie el establecimiento de un Estado Islámico y la aplicación de la sharia o ley islámica en todo el país. Es así que los sursudaneses cristianos rechazan incluso el federalismo propuesto y se lanzan a una segunda guerra tras el que logran su independencia definitiva, reacios a aceptar una ley aplicada al islam y que no representaba en absoluto sus creencias. La India es uno de los países más multietnicos del mundo, pero más que centrarnos en este inmenso país me gustaría enfocarme en una de sus etnias más importantes, la Bengalí, dispersa en los estados de Bengala Occidental, Tripura y Assam. Como sabrás, tanto la India como Bangladesh hicieron parte del denominado Ra Británico, cuando todo el subcontinente indio estuvo bajo dominio del Reino Unido. Tras la independencia del Ra, este se divide en los dominios de Pakistán y la India, pasando el actual Bangladesh a ser parte del primero de ellos como la subdivisión de Pakistán Oriental, esto debido a la afinidad religiosa por el islam en esta región de mayoría bengalí, que contrasta con los bengalíes que permanecieron en la India, en su mayoría seguidores del hinduismo. Y aunque la India haya ayudado a Bangladesh a independizarse de Pakistán durante la guerra de 1971, lo cierto es que esto fue más por motivos geopolíticos, ya que con esto el histórico rival de la India quedaba debilitado. No obstante, Bangladesh queda como un estado autónomo, por lo que la división entre bengalíes, hindúes y musulmanes quedaría sellada en la frontera Indo-Bangladesí. Actualmente el neerlandés es con el 60% de hablantes el idioma mayoritario de Bélgica. Y a decir verdad, ambos países estuvieron enmarcados dentro de los países bajos españoles como una sola entidad. Esto sería solo hasta 1581 cuando las siete provincias del norte se independizan para convertirse en las provincias unidas de los países bajos. Mientras Bélgica permaneció bajo el dominio español y posteriormente el austriaco, ambas potencias tradicionalmente católicas, los actuales países bajos fueron parte de la reforma protestante y muchos de sus ciudadanos se convirtieron al calvinismo y luteranismo. No sería hasta luego de las guerras napoleónicas que Ámsterdam se reunifica con Bélgica en el Reino Unido de los Países Bajos. Sin embargo, esta unión fue bastante efímera, pues al cabo de 15 años estalla la Revolución de Bélgica, en la que los belgas, mayoritariamente católicos, concretan su independencia de los países bajos protestantes, siendo las diferencias religiosas uno de los principales motivos que generaban una identidad diferente. En fin, estos son los cinco países o pueblos que fueron divididos, entre otras cosas, por motivos religiosos. Como ves, la fe no solo puede llegar a mover montañas, sino también a delimitar fronteras. ¿Conocías acerca de estos cinco casos? ¿Qué otro pueblo o país conoces que se haya dividido por motivos religiosos? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!